¿Querés una build para el sniper? Y creo que después de 200 horas puedo darte al menos algún consejo. Esta es una de mis clases principales y vamos a empezar hablando de las armas, a diferencia del video que hice de Vanguardia. Y empecemos por las armas que son secundarias, como la pistola Volter y el cuchillo, que son las únicas que vamos a poder elegir. La pistola Volter en verdad la vamos a usar bastante, y en lo particular simplemente elijo la que tiene más precisión, porque tenemos que lograr hacer headshots para recuperar la invisibilidad. Esto lo vamos a ver luego en el gameplay, pero es muy importante. Y la parte de las ventajas la vamos a poner en toda la sección de arriba para tener mayor precisión al disparar desde la cadera, lo cual es extremadamente relevante para movernos y disparar y lograr esos headshots que nos van a terminar dando la capacidad de hacernos invisibles eventualmente. En lo que respecta al cuchillo, la verdad es que posiblemente la mejor opción sea la opción de esgrima. Sin embargo yo uso la opción de equilibrio porque es un ataque más rápido y, bueno, razonablemente fuerte. Básicamente a términos de DPS es el que mayor daño hace porque tiene gran movilidad. ¿Y qué quiero decir con movilidad? Que al atacar tan rápido podemos evadir entre ataques, lo cual es muy relevante. Pueden utilizar la versión de esgrima, va a hacer menos daño, pero van a poder bloquear y hacer parry perfectos de forma mucho más fácil. Pero si se les da bien el hacer parry, pueden utilizar la versión de equilibrio. La versión de bloqueo no la usen nunca porque no sirve en prácticamente ningún arma del juego y casi ninguna situación. A términos de lo que es el ataque del arma, me estoy concentrando en la parte de hacer daño en el arma. Por eso pongo puntos en 5% de daño y tal vez la parte más relevante del cuchillo es la parte donde tenemos que cambiar una habilidad, que es esta sección. Vamos a poder elegir entre la de abajo y la de arriba. La de abajo va a cambiar el ataque de carrera y nos va a hacer un empujón bastante rápido que nos va a dar una especie de ejecución de pistola que nos permite recuperar una barra de blindaje, lo cual es muy relevante. Y la de arriba nos va a cambiar el tajo circular por un tajo cargado. Lo importante de esto es no cambiar la de arriba. ¿Por qué? Porque el tajo circular que lo hacemos en posición neutra, manteniendo presionado el botón, el ataque fuerte, nos permite sacarnos muchos enemigos de encima y en determinadas situaciones, a pesar de que no lo uso mucho, es muy importante. Por lo tanto, vayan por la rama de abajo, es mi sugerencia. Lo más relevante, digamos, de lo que es el tema cuchillo. Ahora, pasemos al tema del arma principal. La verdad sea dicha, este es el arma que uso, pero la verdad no es la mejor. Este es el mejor arma, el rifle láser. El arma que sugeriría utilizar a cualquier persona. Particularmente prefiero el rifle Volter por una cuestión de que me gusta más el feeling, porque este rifle tiene que cargar el disparo. Y bueno, no me gusta la idea de cargar el disparo, sino que me gusta poder apuntar y dispararle al objetivo inmediatamente y con más agilidad y más velocidad. Es una cuestión de tipos y estilo de juego. Pero el meta, lo que realmente funciona mejor, es el rifle láser. Sin embargo, en mi build, que es lo que estoy hablando de cómo yo juego con el sniper, vamos a utilizar el rifle Volter, más para los vieja escuela. Cuál de los rifles Volter uso, simplemente el que hace más daño de todos. No me importa la cadencia, no es relevante la cadencia. No vamos a estar disparando con enorme cadencia ni a muchos enemigos. Vamos a cuidar la munición. Y tampoco necesito los que tienen mayor cantidad de cargador o mayor cantidad de munición, porque voy a tener mi tiempo siendo invisible para apuntar cada uno de mis disparos. La recarga del arma me resulta relevante, aunque la versión de abajo también es muy, muy viable. De hecho, tal vez convenga incluso la versión de abajo, donde con el disparo lejano vamos a poder hacer mayor cantidad de daño. Elijan lo que les parezca. En estas opciones elijan lo que les parezca. Realmente no tengo una preferencia. Tiene que ver con qué dificultad están jugando y cómo ven el juego. Posiblemente la línea de abajo incluso sea mejor y más efectiva. En el caso de la línea de abajo, realmente tener una absorción de retroceso es muy buena. La regeneración de blindaje no aplica mucho salvo por ahí en armas de fusión. Los disparos en la cabeza son extremadamente relevantes. Es a donde vamos a apuntar la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, pónganse todo lo que puedan en disparo en la cabeza. Y el aumento de munición, por supuesto, es muy relevante en especial para armas que tienen poca munición como esta. Esta es la habilidad que más relevante es. Porque la mitad de los disparos que hagamos e impacten en un objetivo van a ser devueltos. Con esto vamos a poder disparar prácticamente todo el tiempo con el rifle de sniper. Lo van a ver durante mi gameplay. Aquí les voy a mostrar a continuación. De hecho, prácticamente nunca me quedo sin munición. Por no decir nunca. Literalmente. Y debo aclarar que el rifle láser es más efectivo a términos de munición. Y usar este rifle requiere un mayor nivel de habilidad y da peores resultados. Pero lo único que tiene de mejor es que pueden disparar apenas vean al objetivo. Es decir, no tienen por qué cargar. No tienen por qué preocuparse si el enemigo se va a ocultar. Pueden dispararle en ese momento y no tienen que esperar ningún tipo de tiempo. Ahora, en lo que respecta al árbol de ventajas vamos a ir rápido diciendo cuáles son las que uso y no las que no uso. Dañar a un enemigo un 25% aunque estén a cubierto es realmente efectivo. Parece que no, pero realmente ayuda porque vamos a tener que jugar como assist. Así juego yo el sniper. Vamos a asistir a los demás y a veces tenemos que dañar enemigos que tienen la defensa cruzada. E incluso vamos a poder dañar enemigos con escudo como el zoantropo. La segunda, más daño cuando nos quedamos quietos, muy efectiva para cualquier sniper. Luego tenemos agarre férreo que nos sirve para el rifle bolter que estoy utilizando. Pero como ustedes probablemente utilicen el rifle láser, la que tienen que tener sí o sí para el rifle láser. Es la última habilidad que les va a permitir recuperar una munición por cada disparo que hagan y pegue a más de un enemigo. Esto es básicamente disparos infinitos cuando están tirando a hordas de enemigos minoris. Extremadamente importante si usan el rifle láser. Así que tenemos esas dos opciones. En lo personal uso la de arriba porque uso el rifle bolter. Ahora, en lo que son las habilidades de grupo. Tenemos una que es excepcional tanto para nosotros como para los demás. Que les va a permitir ganar un 10% de la carga de habilidad con cada eliminación por disparo a la cabeza. Esto es muy relevante y hace mucha diferencia. No solo para nosotros sino para el grupo también. Pero hablando de lo que somos nosotros. Vamos a tratar de recuperar la mayor cantidad de habilidad posible. Porque vamos a pasarnos siendo invisibles la mayor parte del tiempo. Eso es la parte de la build de asistencia que utilizo con este personaje. Y para eso necesitamos esta también. Los disparos en la cabeza restauran un 5% de la carga. Por lo tanto, si estamos sin carga de habilidad. Sacamos la pistola y disparamos a los enemigos a las hordas. Y vamos a pegar headshot. Vamos a terminar recibiendo carga y nos vamos a poder hacer invisibles. Y esto es muy importante porque nos vamos a evitar el problema de las hordas. Y vamos a dejar que se encarguen los que se encargan de hordas. Nosotros vamos para los objetivos más difíciles que son los mayores. Y para esto necesitamos el disparo fijado. El primer disparo a la salida de camuflaje da un 75% más de daño. Es muy relevante porque con esto vamos a poder hacernos invisibles antes de que aparezca una horda. Antes de que venga la horda. Y dispararle a los mayores haciéndole muchísimo daño con el primer disparo. Y luego seguir disparándole. Pero acá viene la mejor parte. Que no solamente vamos a poder hacer el primer disparo. Sino que vamos a tener también la posibilidad de hacer un segundo disparo siendo invisibles. Gracias a la siguiente habilidad. Que nos mantiene dos segundos escondido luego del primer disparo. Y esto es muy importante de entender. La habilidad de camuflaje se va descargando de a poco. Por lo tanto si nos hacemos invisibles y disparamos enseguida. Mantenemos la mayor parte de la carga. Por esto nos hacemos invisibles. Nos sacamos todo el agro de encima. Y le disparamos al enemigo mayores. Y le seguimos disparando aún siendo invisibles. Y hacer invisibles prácticamente gratis. Y luego sacamos la pistola. Y rematamos un par de enemigos mayores. Y volvemos a tener nuestra carga de invisibilidad. Lo cual es extremadamente útil. Y nos permite estar invisibles. Y escaparnos de situaciones todo el tiempo. Y concentrarnos en los enemigos que realmente importan. Y tenemos que dejar los enemigos para que los rematen nuestros compañeros. Y nosotros ser prácticamente invisibles. Y no ser ningún tipo de molestia. No depender de que nuestros compañeros nos vengan a ayudar. Sino dejarles los enemigos para que ellos los maten de manera mucho más fácil. Y una de las grandes habilidades para conseguir esto. Es la capacidad de hacerse invisible con una evasión. Que es una de las habilidades signature de lo que es la clase. Esta que les estoy mostrando es diferente. Es cuando morimos. Básicamente nos hace invisible. Lo cual nos permite sobrevivir a una muerte segura. Y es una muy útil habilidad. Sin embargo. Si vamos a poder evadir de forma perfecta. Podemos ahorrarnos el uso completo de la invisibilidad. Y hacernos invisibles por 5 segundos. Y tener la capacidad de poder disparar con ese 75% más de daño. Por lo tanto. La primera habilidad. Que es la evasión. Que nos permite hacernos invisibles. Es muy muy buena. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto en acción. Dentro de lo que es el gameplay. Bien. Vamos a hacer prioridades. Como ven acá tenemos enemigos para destruir. Nos hacemos invisibles. Disparamos a la cabeza. Y los volamos. Vean cómo se recupera la habilidad. Ya tengo la habilidad de nueva. Me hice invisible por un momento antes de hacer el primer disparo. Y ya tengo la habilidad. Y es muy importante esta habilidad. Porque como van a ver prontamente. Voy a ser atacado por estos pequeños bichos bastardos. Que me van a arruinar la existencia. Entonces hacerme invisible. Me permite evitar el agro. Y hacer ataques muy muy dañinos. Como pueden ver. Salgo de la invisibilidad 2 segundos después de lo que hago el primer disparo. Y puedo terminar matando a los enemigos. O dejándoselo a los demás. Quiero aclarar. Esto es dificultad 4. La dificultad máxima del juego de momento. Así que es bastante difícil. Y es muy relevante evitar recibir daño. Presten atención a que hay que ir atrás de los personajes que son tanques. Somos asistentes de los personajes de tanques. No nos vamos a llenar de gloria. La forma en la que yo tengo de jugar. Y la build digamos que estoy armando. Es una build que no está para llevarse la gloria. Está para ayudar a los demás. Y ser prácticamente una sombra. Vamos a matar enemigos que están disparando. Vamos a matar enemigos que están lejos o fuera del alcance del resto de los personajes de nuestra party. Y si tenemos la posibilidad de dejarles la ejecución. Le vamos a dejar la ejecución a otros. Y no la vamos a tomar para nosotros. Es importante que tengan en cuenta esta forma de jugar. Si quieren jugar de forma más agresiva. Pueden hacerlo. Pero no es la build para la que armé este video. Ahora bien. Atención como voy atrás de los dos personajes que combaten en cuerpo a cuerpo. Y no me adelanto. Sino que espero a ver que hacen. Y los asisto. No sigo por mi lado. Sino que los asisto específicamente a ellos. Y siempre sé donde están. Es muy importante esto porque marcamos enemigos. Y atacamos enemigos con anticipación. Para que a ellos les resulte más fácil eliminarlos. No solamente esto. Sino que si aparece algún enemigo extremis. O algún enemigo élite. Lo vamos a ver con anticipación. Y vamos a poder destruirlo. Mucho más fácil. O vamos a poder simplemente advertirle a los demás que está el enemigo ahí. Para mostrar un ejemplo. Este es uno bueno. Vemos que aparece extremis arriba. Y nos encontramos con un zoántropo. No confundan los zoántropos con los neurotropos. El zoántropo es un enemigo que solamente nosotros vamos a poder destruir de forma muy fácil. Nos hacemos invisible y lo volamos de tres disparos. Siempre es importante hacerse invisible para evitar que nos ataquen. Y la party ni se entera de que existió ese enemigo. Es parte de la idea de ser un sniper. Los zoántropos son enemigos que tenemos que destruir como snipers. Porque le va a resultar muy difícil a alguien que está en la mitad de una horda matar a ese enemigo. Mientras que nosotros siendo invisibles podemos erradicarlo con mucha facilidad. Y ahorrar muchísimos problemas. Vamos a ver una situación complicada. En la cual aparece gran cantidad de enemigos. Y nos va a ser difícil lidiar con ellos. En especial cuando nos atacan a nosotros. Es difícil apuntar. Vamos a tener que lograr apuntar. Vamos a tener que practicar en cómo apuntar. Y dejar a los enemigos en rojo o dañados. Mientras nos defendemos. No podemos pretender que vengan a ayudarnos. Como vino acá este asalto. Nosotros tenemos que poder lidiar contra el enemigo que se escapa. Y matarlo nosotros mismos. Entonces no nos corresponde quedarnos con ningún tipo de blindaje. Porque tenemos que tener la posibilidad de escaparnos. Y dejar casi todas las kills y casi todos los remates. A los individuos que están peleando en combate cuerpo a cuerpo. La idea es ser prácticamente invisible. En este caso vino la persona a ayudarme. Pero la idea es poder sobrevivir sin necesidad de pedirle ayuda. Alcanzar a los enemigos que están a alturas complicadas. Que generalmente pueden ser snipers. Es muy relevante. Que cada vez que vean un ataque de sniper. O cada vez que vean a alguien que está atacando desde la distancia. Inmediatamente se hacen invisibles para evitar los disparos. Buscan al enemigo y lo eliminan. Se concentran solamente en eso. Les va a hacer la vida mucho más fácil. A los que están peleando en la mitad de la horda. Y es la tarea del sniper. Es muy importante. Por eso esta es una de las clases más difíciles de jugar. Porque tienen que dejar de lado la gloria. Y de hecho tienen que pasar prácticamente desapercibidos. Y tal vez su parte ni siquiera sabe que estuvieron ahí. O no notan que estuvieron ahí. Sin embargo ustedes hicieron la diferencia. Para que ellos puedan jugar mucho más fácil. También es parte de su tarea. Buscar determinados elementos que hay en el mapa. Por lugares donde los demás no están buscando. Y también encontrar los elementos para avanzar la misión. No sea un interruptor. Sea poner una bomba. Etcétera. Pueden hacerlo porque se pueden hacer invisibles. Por lo tanto estar solos y separados del grupo. No es algo particularmente malo para el sniper. Así que pueden explorar. Pero no se olviden de siempre seguir el liderazgo. De las personas que están tanqueando la horda. Aquí vamos a un análisis de prioridades. Ese para nuestra party. ¿A cuál ayudamos? No vemos ningún enemigo mayores. Por lo tanto no hay ningún enemigo al cual atacar. Pero por estar prestando atención. Vemos al extremis. Esto es muy relevante. Por eso no hay que necesariamente estar siempre apuntando. Porque no vamos a ver el panorama general. En este caso podemos verlo. Atacarlo. Incluso podemos marcarlo. Y ayudar a quien esté enfrentándose al extremis. Si es que no podemos derrotarlo nosotros solos. Lo cual de hecho podemos. Tenemos que aprender a evadir. Y tenemos que aprender a bloquear. Porque de hecho por la característica del sniper. Al poder hacerse invisible y estar aislado. Suele enfrentarse a los enemigos uno a uno. Y no necesariamente con un montón de enemigos alrededor. Como pueden ver. Estoy disparando totalmente tranquilo. Ayudando a los demás. Pero no tengo enemigos alrededor. Y si aparecieran. Me haría invisible. Para evitar captar la agresión. Tienen que prestar atención a ambos. Y decidir por qué camino van. En mi caso preferí irme con el bastión. Porque el bastión es el tanque del grupo. Y probablemente el que deberíamos estar siguiendo. Además de que el asalto puede acercarse de manera bastante efectiva. Con su habilidad. Enemigos Maynoris es el momento oportuno. Para usar la pistola Volter. De precisión que es muy efectiva. Cuando no vemos ningún Mayoris. Gastamos munición con este arma. No necesariamente tenemos que usar el rifle de sniper. Aunque a veces tenemos más que munición suficiente. Podemos utilizar la pistola Volter. Y mirar a nuestro entorno. Para llamar la atención a nuestros aliados. Sobre enemigos más complicados. En este caso justo nos cayó una horda encima. Y al hacer invisible estoy evitando el agro. Y puedo ayudar de forma más efectiva. Sin que nada me ataque de forma lateral. Puede parecer medio contraintuitivo. Pero cuando aparece una horda. Tienen que escaparse. Y poder disparar desde lejos tranquilamente. Si se enfrentan en un 1 a 1. Como ven acá. Tienen que poder bloquear de manera perfecta. Inclusive dispararle al enemigo. En combate cercano. Y matarlo. Inclusive dispararle con el sniper. Luego de que hacen un counter perfecto. En esta situación no necesite ayuda de absolutamente nadie. Y suele pasar que se escapa algún enemigo. Y nos ataca. Porque cuando le disparamos a un Mayori. Suele venir hacia nosotros. En este tipo de situaciones. Tenemos que poder valernos por nosotros mismos. Porque ellos no están en ninguna situación. En la cual nos puedan ayudar. La razón por la cual estoy eliminando aquí enemigos. Es para empezar. Recuperar mi invisibilidad. Lo cual es muy importante. Y para seguir. Porque no hay ningún aliado cerca. Para exterminar a los enemigos. Que quedan en modo ejecución. Ese es el único momento. En el cual tenemos que ejecutar nosotros. A los enemigos. Y ejecutarlos de lejos. No tenemos que avanzar. Ni ponernos en la línea del frente. Para eso están los vanguardia. Mi trabajo como sniper. No solamente es disparar. Sino prestar atención. A donde no están mirando los demás. Atrás mío. Van a venir los enemigos. Sin embargo. Estoy prestando atención a otra zona. Este es el lugar por el que van a venir los enemigos. Sin embargo. Les dejo eso. A los dos otros compañeros. Y yo le presto atención al entorno. Porque tal vez pueda aparecer un extremis. O tal vez pueda aparecer incluso. El más mínimo de los Mayoris. Y lo podemos eliminar antes de que se acerque. E interrumpa a cualquiera de nuestros compañeros. Si podemos asistir. Asistimos. Pero cuando vemos que no es necesario. Nos concentramos en todo lo que viene por los lados. Como pueden ver. Yo puedo avisarle a mis compañeros. Que están viniendo más cantidad de enemigos. Y de hecho. En este caso. Como avisan que tenemos que proteger un generador. Puedo hacerme invisible. Y avanzar hacia el generador. Lanzando granadas. Y alejándome. De hecho. Porque no tengo buenas capacidades en combate cuerpo a cuerpo. Por lo tanto. Tengo que reganar mi habilidad de invisibilidad. Mato enemigos pequeños. Como pueden ver acá. Me hago invisible. Me saco el agro. A punto. Y mato a los enemigos que están al lado del generador. En el caso de que haya minas volando en el aire. Destruyo las minas. Esto es algo que. Se suele ver de lejos. Pero de cerca. No se suele ver con mucha claridad. Y le hacemos un gran favor a nuestros compañeros. En este caso. Fallé al frenar a un enemigo. Llamando a la horda. Pero cuando lo vemos. Tenemos que tratar de evitarlo. Lo antes posible. Como ven. Evito el combate cuerpo a cuerpo. Lo más que puedo. Y me concentro. En ganar mi habilidad de sigilo. Prácticamente. Todo el tiempo. Siempre tengo que prestar atención al entorno. Siempre tengo que prestar atención a los grandes enemigos. Y destruirlos lo antes que pueda. Y los objetivos de la misión. Son muy importantes para el sniper. Porque es el que más atención les puede prestar. Porque está lejos del frenesí de la batalla. De esta manera puedo enfrentar a los zoántropos. Y dado la habilidad que tengo de penetrar escudo. Puedo dispararle incluso a los que tienen escudo. A veces tengo que reposicionarme. Pero estos zoántropos son un enemigo que tengo que destruir. Sí o sí. Inclusive me puedo acercar. Si es que me puedo hacer invisible. Y esto es muy importante. Porque los zoántropos pueden destrozarnos. Si no podemos hacernos invisible. Este es un tipo de enemigo que tenemos que destruir. Sí o sí. Y perseguirlo. Hasta donde sea. Ahora bien. Vamos un poco al tema de ser autosuficientes. No podemos depender de nuestra party. Y esto quiere decir que tenemos que aprender a ser parry. Por más que haya evitado el combate cuerpo a cuerpo hasta ahora. Cuando se separa un enemigo. Tenemos que poder derrotarlo. He visto muchísimos casos en los cuales se separa un enemigo. Y termina matando al sniper. O termina matando al pesado. Dependiendo que arma usa. Pero especialmente en el caso del sniper. Esto no puede pasar. Y tenemos que poder defendernos de aunque sea un enemigo. O tal vez dos enemigos. Así que préstenle atención a eso. Y no escapen de todos los enemigos. Porque no los va a dejar solos. Ese enemigo no los va a dejar solos. O los va a hacer gastar su invisibilidad. Y no la van a tener disponibles. Porque no van a poder recuperarla rápido. Porque no hay enemigos minoris cerca. Acá tenemos un neurotropo. Esto es algo que el sniper tiene que destruir. Lo marcamos apenas lo vemos. Igual que marcamos cualquier enemigo. Nos la tenemos que pasar marcando enemigos. No tengan miedo de ponerse a cubierto. La cobertura en especial contra el neurotropo es muy muy útil. No los confundan con los zoántropos. Los zoántropos no tienen una barra arriba. Y suelen aparecer de a uno o de a dos. Los neurotropos aparecen de a uno y son voces. Como ven estoy prácticamente a cubierto. Disparándole a cubierto. Mis aliados están evadiendo los ataques del neurotropo. Mientras que yo les disparo. En esta fase teóricamente tenemos que acercarnos. No me voy a acercar. Eso se lo dejo a las personas que combaten en cuerpo a cuerpo. Yo disparo de lejos y no me meto en la batalla. Porque no funciono bien en la batalla. Soy efectivo a distancia. Lo más que puedo llegar a tener problemas acá. Es porque me ataque algún enemigo de forma lateral. Para eso tengo que poder defenderme. Y si veo que el enemigo es demasiado elevado. Demasiado complicado. Es donde me tengo que hacer invisible. Y avanzar a una nueva posición. Para finalizar el video. Una guía. Un poquito de todo. Cuando estamos en situaciones donde tenemos. La posibilidad de tener munición. Nos quedamos cerca de la munición. Total. Somos una clase de rango. Y vamos a mirar en todas direcciones. Donde nuestros compañeros no pueden mirar. A veces pueden venir por diferentes lugares. Los enemigos como estoy apuntando y viendo ahora. Todos estos lugares son lugares donde pueden aparecer enemigos. Y tenemos que estar al tanto. Si aparecen por ahí. Porque pueden atacarnos. No solamente a nosotros. Sino que pueden atacar a nuestros aliados. Van a venir una enorme cantidad de minoris. Y la verdad. No somos efectivos contra minoris. Menos utilizando este arma. Entonces tenemos que priorizar los enemigos mayores. E ignorar prácticamente por completo los enemigos minoris. Ahora. ¿Qué hacemos mientras tanto? Si tenemos que matar algo. Bueno. Tratamos de destruir a los enemigos minoris. Pero que están cerca del tanque. No los que están lejos. ¿Por qué? Esto es importante. Porque si hay un enemigo lejos del tanque. Generalmente va a hacer un salto. En el cual le va a aparecer un destello azul al tanque. Y el tanque va a poder frenar un segundo. La batalla para agarrar a ese enemigo en el aire. Y recuperar un punto de blindaje. Lo cual es muy importante para el tanque. Obviamente. Si el tanque no sabe jugar. Se va a morir. Pero por eso es más importante matar a los enemigos que tiene cerca el tanque. Y no a los enemigos que tiene lejos. Porque estos son los enemigos que pueden saltar. Y nosotros no lo vamos a ver desde nuestra perspectiva. Tenemos que prestar atención cada vez que recargamos el arma al entorno. En todas direcciones para evitar que nos ataquen por el flanco. Tenemos que ser de los primeros. Que vemos de donde vienen los enemigos. En este caso van a venir de un lado. Y probablemente vengan del otro. Así que también tenemos que prestarle atención. Nos hacemos invisibles. Y priorizamos los enemigos más difíciles. Y también las minas. Como ven estoy mirando en todas direcciones. Porque sé que van a venir enemigos por otros lados. Y tengo que estar preparado. No solo para que no me maten a mí. Sino para asistir a mis compañeros. Como acá pueden ver voy a estar en una situación medio complicada. Porque se acercaron muy rápido los enemigos. Voy a intentar recuperar rápidamente con disparos en la cabeza. Mi invisibilidad y desaparecer de la situación. Una vez más ven como me separo de los minoris. Y me concentro en los mayores. Para evitar que disparen. Tanto esas bolas que pegan en el suelo con enredaderas. Que son muy molestos. Como también evitar que disparen con el sniper. Vean como ganar tan rápido la invisibilidad. Me permite escapar de situaciones que normalmente sería imposible escapar. O imposibles de lidiar si solamente utilizo un cuchillo. Así que ahí lo tienen. Esa es mi guía de cómo utilizo el sniper de forma de asistente. Tiene que ser un personaje prácticamente invisible para el resto de la party. Y ayudarlos de una manera en la cual ni siquiera ellos se enteren. Si tienen alguna consulta o tal vez una sugerencia. Déjenla en los comentarios. Porque realmente capaz puede ayudarle a otra persona. Capaz utilizan otro arma como probablemente sea. Capaz tienen algún tip que no comenté. Capaz tengan otra build. Cualquier tipo de opinión realmente sirve. Y leo todos los comentarios. Y respondo a todos los comentarios. Así que dejen comentarios. Tanto para mí como para el resto de las personas que ven este video. Si no compraron Space Marine y no tienen Space Marine. Les voy a dejar el link en la descripción de Instant Gaming. Que patrocina el canal. Donde pueden encontrar Space Marine según la región en la que se encuentren. A precios mucho más baratos. Y además ayudan al canal. Y por último quiero decirles que tenemos un Discord. Donde nos juntamos a tratar de pasar misiones nivel muy alto. O inclusive ayudar gente que está en misiones nivel bajo. Y no puede levear o está intentando aprender. O tal vez quiere conseguir algunos elementos de color violeta o de color dorado. Y no los pueden conseguir solos para levear las armas. Así que están todos los links en la descripción. De momento hermanos. Gracias por estar ahí. Paso a retirarme. Hard Darken Gore. Y nos veremos la próxima.